bienvenidos amigos espero que estén muy pero que muy bien y por fin estamos aquí ya con este mega proyecto batocera de 4 terabytes para pc por fin hemos dado el paso a empezar a crear este mega proyecto que lo pusimos en la comunidad este nuevo mega proyecto va a tener muchas cosas nuevas así que quédense a ver todo el vídeo para que entiendan cómo obtener el proyecto en las novedades principales que emuladores tiene y muchas cosas más así que amigos arrancamos con lo más importante en la descripción del vídeo va a estar el enlace a la página oficial de batocera por si alguien quiere crearse sus propios proyectos por su cuenta lo único que ya saben que batocera pueden descargar la imagen base vacía sin ningún juego sin vídeo sin nada este proyecto que yo creo está dedicado para las personas que no tienen tiempo para crear este tipo de proyectos ya que cuesta mucho crear este tipo de proyectos así que vamos a hablar un poquito de lo más importante intento switch este emulador tiene muchos juegos pero aquí estamos hablando de 231 juegos que obviamente prácticamente ya hemos llenado un disco de un tera por qué motivo porque este emulador ya trae todos los dlc en su mayoría de juegos en todos los juegos que están aquí porque han traído dlc ya están incluidos un date y dlc por eso pesa mucho obviamente nintendo switch es el mejor emulador que nos deja la puerta abierta para jugar juegos actuales como bloody rainer el dragon ball z fighter que viene con todos sus personajes y muchos otros juegos más que salen para play 4 otras consolas actuales ya que ni en pc ni en playstation 3 hay este tipo de juegos y poniendo switch si lo podemos ejecutar sin ningún problema vamos a hacer una pequeña prueba de este juego ya que este vídeo no va a ser para prueba de juegos así que voy a hacer una prueba rápida para que vean cómo carga sus dlc y todo bueno amigos no vamos a entrar al juego pero quiero que se encuentra donde dice v 1.4 está aplicado el lugar t y en contenido adicional pues es donde tenemos todos otros contenidos que vienen pues en los dlc igual que iniciar el juego ya está dado una partidita si jugamos un nuevo juego podemos jugar varios tipos de juegos o minijuegos o con otros personajes como miriam aura y sagetsu así mismo tenemos dificultades para elegir y muchas cosas más vamos a salir de juego para seguir comentando sobre el proyecto bueno amigos ya se dieron cuenta que estos juegos vienen con dlc con un date por eso pesan bastante pero para cuatro teras nos va a dar pues para meter mucho más emuladores y más juegos como les dije hay mucha gente que le encanta los juegos actuales y quieren tenerlos pues metidos incluidos con sus juegos retros de eso se trata batocera un sistema que tener todos nuestros juegos retros pero también hay mucha gente que le encanta los juegos actuales y poder ejecutarlos sin ningún tipo de problema bueno en otro vídeo sí que vamos a hacer algo más larguito el cual pues vamos a probar pues muchos juegos pero bueno aquí voy a pasar una lista rápido para que vayan viendo los juegos que va a contener son los juegos más populares de nintendo switch que trae si se dan cuenta hay juegos que son oficiales buenos de sagas actualizaciones remake y muchas cosas más como los celdas el de house of the remake mario odyssey que es muy pedido muy jugado y así otros juegos más amigos la verdad que en calidad de juegos ya saben que siempre pongo los mejores juegos que no hemos podido jugar en otras consolas pues aquí en nintendo switch ya tenemos muchas colecciones incluso va a juegos de pokemon y de fútbol que me han estado pidiendo mucho hagan cuenta que va a haber más juegos como les digo porque no sabemos aún si la imagen base va a ser una imagen base de 1 tera o de 2 teras ya que hay ciertos juegos que requieren configuración adicional que sólo se guarda cuando se crea la imagen uno de ellos pues es playstation 3 pc vita y algún emulador más que se me está escapando ahora mismo pc y los mugen vale entonces cómo obtener el proyecto algo muy importantísimo gente este proyecto van a tener la oportunidad de obtenerlo de varias formas una de ellas es para la gente que apoye el proyecto desde el inicio pagando 45 euros vale que pueden pagar los 45 euros y toda esa gente que pague o apoye el proyecto desde un principio va a participar en un sorteo de un android tv box que vamos a hacer en el canal cuando finalicemos el proyecto la otra opción también amigos es que pueden aportar la mitad del proyecto ahora y antes de finalizar pueden aportar la otra mitad todo esto va a quedar reflejado y registrado en la nueva pasarela de pago que tenemos o de donaciones ya que no usamos paypal ahora va todo por tarjeta paypal nos cobraba mucha comisión y ya no trabajamos con paypal y para la gente que no quiere apoyar desde el principio ni al final porque desconfían y dice ah no yo lo compraré después obviamente tienen en la consecuencia que el proyecto ya una finalizado va a valer 65 euros amigos de acuerdo 65 euros para los que ya quieran sólo que el proyecto cuando ya finalice por temas de confianza lo que sea así que con estas opciones amigos ustedes son las que van a elegir cómo quieren hacerlo bueno aclarado el tema de cómo obtener el proyecto amigos ya saben podemos hacerlo de esas varias formas ustedes tienen la última opción para hacerlos quiero quedar algo muy importante yo no cobro por juegos ya que los juegos tienen gratis en internet yo no he hecho los dumpeo de los juegos yo no cobro por el sistema que también tienen gratis yo cobro por mi tiempo en dejarles todo ustedes fácil configurado para que ustedes sólo tengan que descargar descomprimir copiar y pegar y a jugar nada más todo el resto me encargo yo por eso sus proyectos han dedicado a esas personas que no quieren hacer nada de eso saben que yo les doy prioridad a los juegos en español y muchos de ellos pues están en sus traducciones oficiales no oficiales al castellano incluso los nintendo switch he descargado todos los gran mayoría que juegos que estén en castellano obviamente algunos se va a cruzar y puede que salga en inglés pero sea un juego pues que obviamente no estuvo en castellano y sea un juego muy bueno todo eso tiene que tenerlo en cuenta amigos servidor que vamos a trabajar para poder descargar todo este proyecto vamos a trabajar con un solo servidor que ya todo mundo lo sabe es one fisher ya que el servidor más económico que por cinco euros así tienes un mes completo para descargarlo todo vamos a seguir comentando emuladores vamos a traer todos los emuladores retro que hemos visto incluso nuevos emuladores que en la nueva versión 36 han aumentado vamos a meter más emuladores de esto están también los emuladores de play 3 pc vita xbox aparte de eso también los juegos moogames y también vamos a meter las nuevas aplicaciones actualizadas que han metido al sistema batocera como muchas personas ya saben hay unas aplicaciones que permiten de un reproductor en batocera etcétera incluso vamos a meter algo bien chulo como alguna serie o algo que quiero dejarles en agradecimiento vale todo eso serán sorpresas cuando ya estés finalizado el mega proyecto entonces amigos esto ha sido toda la información creo que es una de las informaciones más importantes de cómo obtener el proyecto ya saben que mi canal es un canal seguro nunca estafó a nadie en mi proyecto anterior la gente que al final desistió que no quería se les devolvió el dinero en fin ya saben que yo no voy a jugar mi canal por alguna tontería y todos los que me conocen saben que lanzó mis proyectos de los mejores que hay internet como les dije no me copio de nadie no uso proyectos chinos que ponen 20 mil juegos repetidos en este proyecto tampoco esperen que vayan a ver 70 mil 80 mil juegos porque ya se dan cuenta que en 236 juegos pues ya prácticamente hay una untera entonces sí que habrá grandes cantidades de juegos no juegos repetidos pero que también tomen en cuenta que no va a haber pues tampoco cantidades exorbitantes de juego ya que los juegos buenos en sí que son pues play 2 pc 3 y tal pesan bastante bien amigos cualquier duda ya sabe dejarme en la caja de comentarios al respecto sobre este proyecto ya saben el precio en la descripción del vídeo o en el comentario fijado voy a dejar la página de donaciones el cual podrán hacerlo en un solo pago de 45 euros en dos pagos de la mitad de precio y pues lo que quieran al final cuando finalice el proyecto ya saben que van a costar 65 euros así que amigos sin más que decir espero que les haya gustado este vídeo y estés en atento al nuevo próximo vídeo que habrá mucha más información yo soy gámez ecuador amigos y hasta la próxima